www.leaderpesca.com, tu tienda de pesca online. Hola amigos de Liderpesca, estamos en el camping Rocío, Matalacaña. Hemos pegado el primer lanzacillo y hemos tenido una picanita, vamos a ver si la podemos sacar. Deciros que yo el carrete normalmente lo trabajo con el freno bloqueado, para la picada le tengo el freno flojo y después lo bloqueo. Y en caso de que el PM tire, pues retrocedo hacia atrás, son costumbres que tiene cada uno. Vamos acercarnos un poquito a ver qué tal. Por ahí se le viene el carro. Parece que hay un robalete. Ahí hay que ayudar, hay que ir un poquito con el agua, la ayuda y ya está. Bueno amigos, un pequeño robalete que hemos sacado, detrás de un kilote y pico por ahí más o menos. ¡Buопa lo bonito! ¡Buip que éste! Pa, por favor Con el cabello ya está enamorada, previamenteÜer en toda mimates de viaje en Una marita que va a pasar a la vuelta Una marita que va a pasar a la vuelta Una marita que va a pasar a la vuelta Una marita que va a pasar a la vuelta Una marita que va a pasar a la vuelta Una marita que va a pasar a la vuelta